Música Y construiré mi vida en tu amor Ya estoy seguro, mi confianza está en ti Señor Y no seré morido, construiré mi vida en ti amor Ya estoy seguro, mi confianza está en ti Señor Y no seremos finos Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Y construiré mi vida en tu amor Ya estoy seguro, mi confianza está en tu Señor Y no seré morido Música